¿Qué rollo gente? Pues bienvenidos a otro hermosísimo video. El día de hoy les traigo un video muy diferente. El día de hoy vamos a hacer un video que no estamos acostumbrados a hacer en el canal porque estamos acostumbrados a que les subo carros de subasta, videos de carros de subasta, uno que otro vlog. Pero el día de hoy vine al dealer, miren. Como podrán ver, estamos en la agencia de carros, en el dealer, donde tienen de carros nuevos a carros usados. Pero bueno, no me equivoco. Aquí es CarMax. Este es un dealer de carros usados. Pero en sí, es un dealer, una agencia. Hay muchas preguntas en la gente sobre qué conviene más, comprar un carro nuevo de agencia o ya sea usado en agencia, a comprar uno de subasta. Pues en este video te voy a dar los pros y los contras de comprar un carro en la agencia y los pros y los contras de comprar uno de subasta. Que a ustedes la mayoría es los que les gusta de subasta. Pero hay mucha gente que me pregunta, ¿conviene de agencia en verdad? Pues aquí te voy a dar los pros y los contras de cada uno. Y también hay mucha gente que tiene sus dudas. ¿De cuánto valen los carros de agencia? ¿Qué es lo que te piden para comprar? Me dicen, hey, Eder, ¿qué ocupo yo para comprar un carro de agencia? Ahorita te voy a explicar todo lo que se ocupa por si quieres tú comprar uno de agencia. Pues aquí estamos en CarMax. Este es un dealer o una agencia, no es un decidir una Hyundai como está allá, una Chevrolet o una Ford, no. Esta agencia es más bien como una compañía que se encarga de comprar los carros a la gente. Tú puedes venir a traer tu carro aquí a venderlo. Si lo debes todavía al banco y lo quieres vender, aquí lo puedes traer a vender. Ellos se los compran. Como podrán ver, hay carros bien, miren, desde Mercedes hasta Porsches o Porsche, como le quieran llamar. También hay carros deportivos. Ahorita vamos a estar viendo todo eso. Pues miren, aquí traemos una gran Cherokee Laredo 4x4. Es año 2014. Ahorita le vamos a dar un ejemplo con una Cherokee más reciente que acabamos de agarrar. Fue hace como unos cinco, bueno, fue hace como unos cinco meses. Se agarró una Cherokee para este chavalón, para el chino. Entonces, ahorita les voy a decir cuánto nos costó esa Cherokee y cuánto es lo que vale esta aquí en la agencia. Pues miren, vamos a comparar lo que tiene esta y lo que tiene la otra. Del año son los mismos, son 2014 las dos. Vamos a ver las millas, que las millas no estoy seguro cuántas traiga esta. Miren, casi las mismas, güey. Esta tiene 84 mil millas y la otra se agarró con 85 mil. 86 mil se agarró. La que agarramos para el chino con 86 mil millas. Esta tiene 84 mil millas, es 2014, es prácticamente lo mismo. Ambas son 2014. Ahí te va. La de la subasta traía llantas todoterreno, cayudas. Esta trae llantas normales. Están y no están tan buenas, pero trae llantas bien. Otro detallito leve, esta trae jalón, la otra no trae jalón. Y la otra traía detalles, pues estéticos, que un rasponcito, pero nada grave. Ustedes ya la han visto, los que ven los videos de la Cherokee que estoy hablando. Pero prácticamente son unas Cherokee iguales. Igual en todo, en millas y en año. Vamos a ver cuánto es lo que vale esta. Ahorita les voy a dar los pros y los contras de comprarla de agencia a comprarla de subasta. Pues miren, esta vale 17 mil 998. Vale 18 mil dólares. Ok, 18 mil. Le vas a agregar más taxes, impuestos y todo. Te va a salir alrededor de unos 20 mil dólares. Entonces, porque aquí te dice, aquí te dice que incluye taxes, título y todo. Pero pues no es cierto. Al final vas a terminar pagando unos 20 mil por ella. Más la financiada. Le vas a agregar, eso no cuenta la financiada todavía. Falta la financiada. La financiada siempre es a tu crédito. Esa depende de tu crédito. Siempre. Pero ok, suponiendo que tienes un crédito aceptable, más o menón. Ponle que vas a pagar unos 2 mil a 3 mil dólares de financiada. Ponle 2 mil. Ojo, los precios que yo estoy dando son en lo personal, en mis experiencias. Lo que yo he pasado cuando compro carros de dealer en agencia. Ya sea en dealer carro usado o un carro nuevo como los de allá. Esos son nuevos en la agencia de la Hyundai. Entonces, esas son mis experiencias en lo personal. Entonces, esta camioneta te está saliendo. El precio va a ser 18 mil. Vas a pagar como 2 mil en impuestos y placas y todo eso que te da un total de 20 mil. Y si tu crédito está pasable más o menos ahí leve y dándose, ay bueno, buenón. Vas a pagar, póngale nada más. Es un ejemplo a lo que yo he pasado. Vas a pagar unos 2 mil de intereses. Entonces, te da un precio total de 22 mil dólares. Esta camioneta, sí, es título limpio. Pero te va a salir unos 22. Ahorita te voy a decir cuánto costó la Cherokee de subasta. Pues miren, estarías pagando 22 mil dólares por esta Cherokee. Que vamos a verla. No hay mucho que enseñar. Por fuera es como cualquier Cherokee. Ahí el chino me hizo una cara porque posee una Cherokee, ¿no? Por dentro, pues, un interior muy normalón. Y miren, ojo. Aquí esta pantallita que tiene esta. La otra Cherokee Carramos de subasta tiene una pantalla más grande. No sé cuántas pulgadas sea, pero la pantalla es más grande que esa. Y la parte trasera, pues, nada del otro mundo. Pero está bien, está en buenas condiciones, está enterita. Ok, pues ahí va. Ahí les va el precio. Aquí está el precio de lo que cuesta una de la agencia. La Cherokee de subasta nos costó 9 mil dólares. Ya precio final, ya en la casa. No tenía golpe alguno, no tenía choque, no se gastó en nada más. Tenía la pila chingada que fue lo único. Pero ok, costó 9 mil dólares y haz la cuenta. Esta vale, ¿cuánto dijimos? 22. Esta vale 22. La de subasta costó 9. ¿Cuánto es, güey? 11, 12, 13. Te estás ahorrando 13 mil dólares en comprarlo en subasta a comprarlo en la agencia. Y tú lo limpio y tú lo salves. Ya está en ti, que es lo que quieres. Pero, pues, las dos están en buenas condiciones. Y ahí te estás ahorrando 13 mil dólares por tenerla a títulos salvos. Que a mí, en lo personal, es lo que me gusta, ahorrarme dinero. A todos nos gusta ahorrarnos dinerito. Si tú quieres saber los pros y los contras de comprar un carro de agencia y los pros y los contras de comprar un carro de subasta, quédate a ver el video. Ahorita te vamos a explicar todo eso y también te vamos a explicar qué es lo que te piden para comprar un carro de agencia, si es tu primera vez comprando o todo eso. Pues, miren, les voy a traer otro ejemplo de cuánto vale otro carro en la agencia y a cuánto vale subasta. Vamos sobre ese. Vamos sobre el Charger, un Scat Pack. Vamos a ver ahorita cuánto es lo que vale. Tú lo vas a ver. Ah, lo vas a ver, güey. Es diferente que es muy chingón. Pero es diferente porque cambia, güey. Te voy a dar los datos que dice. A ver. Y a ver si le calcula. Este es un Charger. Es un Scat Pack. Es un Charger Scat Pack 20, 22, millas, 43,000. A ver. Es un Scat Pack. Perdón, 20, 20, 20, 20, 22. Es 2020, un Scat Pack, ¿con cuántas millas? 43. Con 43,000 millas. Los dealers siempre se van como ahorita vimos allá en la Cherokee, que vale 17,99. Yo digo que vale cerrado, unos 40, güey. Porque los dealers sí están caros, güey. No, pues no les da todavía porque valen también 998. Pero ¿cuál es esto? Mira. ¿39? ¿39? Me falló por mil dólares. Pero es que ya los he visto mucho. Allá en la otra agencia donde se llama Rodeo. Donde hay puros Dodge. Y eso vale más o menos. Por eso ya me la sé. Yo digo que calcula 36. Está muy barato. Pero bueno. Ahorita rapidito aquí para ya no hacer tan largo el video. Y para decirle los pros y los contras de comprar un carro de subasta a la agencia. Vamos a ver este. Miren, ya vieron el precio. El precio es de 39,000 dólares. ¿Verdad? Ponle que te va a subir. Ponle 40,000 dólares. Y ya con todo. Y los interés y todo. Ponle que termines pagando 42,000. Bueno, pues yo recuerdo que el último que compramos en la subasta lo agarramos por 22,000 dólares. Pero ahorita le voy a decir que es lo que traía. Miren, el que compramos nosotros de subasta costó 22,000 dólares. Y traía un golpe en lo que es aquí el guardafango y la puerta. Es lo único que traía. Era 2021. Y tenía 20,000 millas, creo. Esa vez, yo no sé cuánto, la verdad, cuánto le costó al cliente repararlo. El carro se agarró ya en todo con nosotros en 22,000 dólares. Traía un golpe en lo que es el guardafango y la puerta. Yo creo a lo que yo he pasado y todo. El guardafango te sale unos 250 dólares para este tipo de carro. Y la puerta así te sale unos 350, por ahí 400. Porque es un carro ya más nueve son. Entonces, mi cliente yo creo que se gastó máximo lo que fue pintura, mano de obra y partes. No más de 1,500. ¿Verdad, chino? Entonces, póngale que se gastó 1,500. Son 22,000 dólares más 1,500. Son 23,500 que se gastó por un Charger Scat Pack 2021. Pues entonces, el de subasta costó 23,500, ya todo. Y el de agencia te está costando 42,000 dólares. Bueno, pues bajo nuestra experiencia, ¿verdad? Te estás ahorrando en este Charger de agencia a subasta. Te estás ahorrando 18,500 dólares. Todo esto es bajo nuestra experiencia. Porque los precios siempre varían. Todo puede variar. Depende del golpe que trae el carro, las millas, qué año sea. Ya vieron, base a nuestra experiencia, lo que te ahorras en comprar un carro título limpio de agencia a uno de subasta que viene siendo salves. Eso es nuestra experiencia. Así para que no salgan aquí con que sale diferente. Sí, muchas veces van a diferentes precios. Pues bueno, ahora sí, vámonos a lo que son los pros y los contras de comprar un carro de subasta a uno de agencia. Pues bueno, ahí te va, para acabar el video, ahí te van los pros y los contras de comprar un carro de agencia. Un punto bueno que yo voy a comprar un carro de agencia es que todos los carros son revisados mecánicamente hablando por profesionales, por mecánicos de dealer. Entonces, ese es un buen punto porque los carros te están asegurando que te van a salir bien, van a estar funcionando bien. Ojo, como todo, hasta los nuevos se llegan a descomponer. O sea, no quiere decir que no se va a descomponer. Otro pro que la mayoría de los carros, dependiendo de las millas que traiga, te ofrecen años de garantía, aunque sea usado. Si tiene 20 mil millas, por decirlo así, el carro, 10 mil millas, te dan 3 años de garantía el motor. Ya dependiendo del dealer, ahí no me voy a ir a lo que es que es, porque pues yo no soy vendedor de carros. No soy. Ahí les va el pro más chingón, el pro que me gusta más de un carro de agencia. Es el que no tienes que pagar cash, no tienes que soltar la marmaja completa ni nada. Va a ser a pagos. Un carro en la calle de subasta es cash. Pues miren, como yo, yo no tengo dinero, así más fácil. Yo si ahorita quiero, puedo ir a comprarla porque me la van a financiar. Pero si la quiero comprar cash, no puedo. Pues ahí va lo que no quieran escuchar, los amantes de los carros de agencia. Y ojo, no tengo nada contra los carros de agencia. Yo también he comprado y compro. Pero ahí va el contra, creo que es el único contra que hay. Y el más chingón que hay, es el que le interesa. Si esta camioneta te vale 60 mil, con interés y todo vas a terminar pagando unos 80, 20 mil de interés. Siendo que si la compras en subasta o usado en la calle, de 60 la puedes agarrar hasta en 40, o sea te estás agarrando 20. Ahí va otro contra que creo que es el último. Si hay más, ahí déjenme saber en los comentarios. Pero creo que es el último y es el que más nos cala a todos. Este contra se pasa de lanza. Ahorita que tú la compras ya están 50. Firmas y sales a la calle, ya vale 40. Ese contra no like. Pues ahí va mi chino. Los pros y los contras de los carros de subasta o usados en la calle. Primer contra. Es de que el carro, ya comprándolo no tiene garantía. ¿Verdad? El carro se te puede descomponer porque ya es un carro usado con alto millaje tal vez. Ya fue usado. Nadie te garantiza nada. Puedes perder hasta tu dinero. Otra contra es de que el carro, pues, es salvage. Vas a salvage. Hablando de subasta. Ahora vamos con los pros. Comprando un carro de subasta o en la calle te puedes ahorrar miles de dólares a comprarlo en la agencia. Miles de dólares. Y ahí va. Estos carros, sacándolo del dealer, ya bajó su valor. Perdió valor. Y el pro más importante en los carros de subasta y usados es de que no pierdes su valor. Tú le ganas. Al contrario. ¿Verdad? Sabiéndose las compras, tú le ganas. Lo puedes vender. Puedes sacarle dinero. En estos pierdes. En los de subasta ganas. Bueno, es todo por el video del día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué más les gustaría saber. Qué precios de carros de agencia les gustaría saber. Vamos a estar trayendo más contenido de los carros de agencia. Porque hay mucha gente que me lo pregunta en Instagram, en TikTok. Porque los seguidores viejos ya sabrán que antes hacíamos videos de los carros de agencia mostrándoles los precios. ¿Cuánto valen en los dealers chicos de carros usados? ¿Cuánto valen en los dealers grandes? Entonces ahí nos vemos. Muchas gracias por el apoyo. Dejen su like. No olviden dejar su like que eso es muy importante. Pues hasta nos vemos en la próxima. Y dale, chino. Una palabra, si no. Chao, chao. Chao, chao.